Las hamburguesas, como muchos platillos, tienen un secreto muy simple, la calidad. Pero en el escenario más específico, el sabor de una buena carne puede ser el protagonista en este sándwich. Y si utilizamos leña para asar las carnes, le podemos dar ese toque espectacular que lleva una hamburguesa memorable. Tanto es así que todos los demás ingredientes pueden ser muy sencillos, como el queso americano que termina fundido en cremosidad, o un pan tradicional de hamburguesa con ajonjolí. Al final, todo esto será solo un vehículo para devorar una jugosa carne. Muchas veces creemos que entre más ingredientes tenga, mejor es la hamburguesa. Pero el exceso de cosas muchas veces intenta compensar el sabor pobre de una carne barata. Así que no te dejes engañar, en pocas palabras, a veces menos es más. Y es así como una hamburguesa tradicional puede ser todo un espectáculo de sal.